Bueno, primero que nada muchas gracias, bueno la verdad que el grupo muy bien, se nota que es un grupo unido, que hay mucha mucha alegría y eso la verdad que sirve, para ganar muchos títulos, bueno hay que tener un grupo unido. Bien, la verdad que muy bien, bueno yo venía entrenando como un profe, pero bueno, me voy adaptando al clima, que hay mucha humedad aquí, pero me siento muy bien y bueno, ojalá que hagamos una buena protocolada para estar bien en el año.